¿Dónde hay todavía? 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 Claudia... ¿No te das cuenta? ¿Dónde hay todavía? ¿Dónde hay todavía? ¿Dónde hay todavía? ¿Qué? ¿Entonces qué? Ay, Lidiel y yo pasamos muchas horas hablando de cualquier cosa. ¿Cómo uno se equivoca? ¿Por qué tú dices eso? Me di cuenta hace dos noches. Ajá, ¿qué pasó? Él vino, me tocó el brazo y no sentí nada. Nada. Bueno, sí, sentí, pero otra cosa, amistad, afecto, cariño, pero no amor. Tania, tú me perdonas, pero a ti no hay quien te entiende. Tanto tiempo caíndole atrás de chiquito y ahora te parece que se te tocó, que es inspiración. Tú eres un caso. Hola. Hola. ¿Estás en lo tuyo? Me pasaría todo el día jugando con el aparatico este. ¿Jugando? Pero esto es serio. Ay, porque un trabajo tiene que ser siempre una cosa seria. ¿No puedo divertirme mientras lo hago? Sí, sí, sí. Me divierte mucho. No, no me imaginé que la estuviera pasando tan bien, como había faltado tanto. No tenía nada que ver con el trabajo. Era yo y mis problemas. Bueno, no importa. El trabajo me encanta. Lo más importante es que regresaste. Lo que sucede conviene. Siempre la misma historia. Volver a empezar. Lo único malo que cada vez que empiezo estoy más vieja. Óyeme bien. No soporto a los pesimistas. Tú vas a encontrar un hombre que te quiera y que te ayude en la vida. ¿Y tú sabes por qué? Porque te lo mereces. Ojalá. Pero eso sí. Tienes que empezar a arreglarte, a pintarte. Oye, desde el problema estás hecho un adefesio. Y eso sí que no, chachi. Uno no se puede dejar caer por nada. Ay, Clara, no me hagas reír. ¿Tú quieres que te diga la verdad? Tú no estás enamorado de mí. Ni yo de ti. ¿Y entonces por qué seguimos viéndolo? Por amistad. Uno le coge cariño a la gente. Yo me siento muy raro, Tania. Esto a mí nunca me había pasado. A mí tampoco. Yo te quiero muchísimo, Pablo. Pero es que no me gusta confundir una cosa con la otra. ¿Qué tú quieres decir? Que esto no es amor. Es una relación que damos por inercia. Y por mi culpa. No. Sí, Pablo, sí. Yo fui la que armó todo esto enredo. No le jodería, Tania. Si yo no hubiera querido, esto nunca habría pasado. Bueno, ya no vamos a discutir por eso ahora. Yo sé lo que yo estoy diciendo. Prométeme que vas a ser mi amigo. Claro. Bueno. Chao. Claudia. Me vas a matar. Claudia. Dime. Te llama tu padre. No, tuve trabajo. ¿Por qué no fue yo? Y me lo preguntas ahora, después de tantos días. Sí. Yo también tengo la suede al cuello, papi. Pero procuro tiempo para los demás. Mira, yo creo que es mejor hablar con... Otro día, cuando nos veamos. Sí. Sí. Sí, si tengo tiempo, te llamaré. Ok. Chao. 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 ¿Y eso? ¿Qué cosa? ¿Para qué sacas tantos libros? Son de Pablo Voy a devolvérselos ¿Y cómo va el noviazgo? Nos peleamos ¿Por qué? No fue como yo pensé ¿Pero por qué? Hablábamos de muchas cosas Éramos mi amigo, pero ya No sentía la necesidad de verlo De estar con él Faltaba amor ¿Y cómo es que ahora vas a su casa? Eso no tiene nada que ver Porque no seamos nubios Tampoco podemos ser amigos ¡Claudia! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué no me acompañas al cine, anda? A ver, ¿qué? Un musical Ah Seguro que me voy a aburrir cantidad, a ver Anda, vamos ¿Cómo estáis sola? Bueno, está bien, pero con una condición ¿Tú me pagas la entrada al cine? No, después yo te invito a Copelia Está bien ¿Por qué? Más ¡Más ¡Gracias! ¡Gracias! Mírate... ¡Esto es un vacilón para eso! ¡Dame! Aguanta ahí... Toma Pégamelo bien Ahora lo dejamos sacar un ratico Y después te lo pongo ¿Tú sabes que yo pensaba que Pablo y tú se habían peleado, no? Nosotros nos peleamos ¿Ah, sí? Pero todavía se hablan Sí, yo vengo a verlo aquí a la casa Él va a verme a la escuela ¿Somos amigos? Ah ¿Y Claudia? No, eso se acabó Ay, si ustedes se llevaban tan bien Bien Pero bueno, ustedes se siguen tratando, ¿no? No No Nosotros no nos separamos muy amistosamente, que digamos Que tú y Claudia no se hablan No Ay, pero qué cosa más estúpida, muchachos ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo ustedes no se van a hablar? Es que uno consigo con una pareja en pleno simbolismo Pero bueno, ya, ya, ya ¿Está bien? ¿Está bien? No, vamos a afagarnos por eso, ¿no? Bueno No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Algo que me llamaba tanto la atención Como uno se equivoca La vida es como una novela policiaca A uno siempre le están dando pistas falsas ¿Será que yo nunca he querido a ninguno de verdad? Una cosa es que todo vaya bien en la cama Y otra es el amor ¿Y existirá el amor? ¿O será un invento de uno para... No sé Para que todo sea menos aburrido? A veces no basta la intuición Con el mismo Pablo que fue lo que me pasó Parecía el hombre ideal Y de la noche a la mañana Se volvió a salir agua Y no precisamente por culpa de él Sino por culpa de... ¿De quién fue la culpa? No sé de quién fue la culpa ¿Por qué Claudio y tú se pelearon, Humberto? Nada, por una bobería Me empaté con una chamaca que me estaba pintando mono y... Total Eso no duró ni una semana Y no trataste de volver con ella ni nada Y eso no servía Si no hubiera sido por una cosa Hubiera sido por la otra Aquello no daba más Claudia es una gente muy buena Ah, sí, yo lo sé, chico El problema es que el carácter de ella no tiene nada que ver con el mío Además, yo estaba... No sé, aburrido Tú sabes que el otro día había Tania, ¿no? Sí Al principio me caía pesadita, candidato Me caía con un plumito, ¿viste? Me caía, estudia en la Cujae, ¿no? Arquitectura Mira, Paz Tanto tiempo encontrándolo Que nunca tuve la curiosidad de preguntarle en qué estudiaba ¿Y ustedes por qué se pelearon? Tania tenía razón Ni yo estaba enamorado de ella Ni ella estaba enamorada de mí Bueno A lo mejor al principio sí Chico, qué difícil es encontrarse la jevita que acople con uno, ¿eh? Vaya, por lo menos a mí Me cuesta tremendo trabajo Hola, Bertica Hola, Clara ¿Cómo estás? Bien ¿Y qué? ¿A ustedes les ha dado ahora por filosofar? Nah, matando la mañana Pablito, necesito que me hagas un favor Dime Que me bajes las cajas con los libros viejos A ver si desenpolvo un poco ese escaparate Espera un momento, tío Humberto No, chico, no, no Yo te ayudo Daniel ¿Qué? ¿Y qué te haces por aquí? Ah, vine a ver un amigo mío que estudia mecánica Te invito a merender a una cafetería ¿A qué tú digas? No, mira, no puedo porque mañana tengo una prueba y tengo que estudiar ¿Mañana? Sí ¿A qué hora? A las dos de la tarde A las dos Quiere decir que a las cinco ya habrás terminado, ¿no? Sí, yo pienso decir ¿Por qué? Para venirte a esperar Aquí a la salida Es que vamos a discutir por el primer asunto que aparezca, ¿no? Bueno, yo me arriesgo A mí me encanta discutir Desde niño yo siempre fui mi discutidor Fíjate que una vez mi mamá me llevó a un médico porque parece que me caí de la cama y me dio un golpe en la cabeza Un trauma infantil, imagínate ¿A ti qué te toma en serio? Está perdido Eso quiere decir que mañana a las cinco me vas a esperar aquí Qué remedio, si te digo que no es peor ¿Te vas a aceptar el capítulo de palma? Sí Bueno, me voy que me van a cerrar el cabello Chao ¿Qué te pasa con Galín? ¿A mí? Nada Te voy a decir una cosa, Pablo No sé cómo te va a caer, pero te la voy a decir porque es la verdad ¿Por qué tú eres tan seco en el trato con la gente, eh? Ni un témpano de ellos no te hace nada No es por mí, porque tú conmigo te llevas bien, pero me parece que eres demasiado serio con la gente Mira, Claudia, cuando alguien me cae mal, me cae mal ¿Y eso que deberías hacer un esfuerzo? ¿La gente necesita sentir afecto, calor? Ese es mi gran defecto Me cuesta trabajo abrir la puerta No dejo que todo el mundo entre así por así Bueno, vamos Que todavía tengo que revisarnos los libretos ahí después del almuerzo Vamos Mira, ya te envié esa pregunta, ¿eh? Tuviste cuidado con la ortografía Mira que la maestra de español me dijo que andaba bastante mal Me la revisa, ¿eh? A ver Mel, ahí tienes una falta ¿Cuál, mami? Nada Enriquecer va con doble R Mami Enriquecer va con una sola R Entre consonante y vocal va una sola R ¿Cómo? Que la N es una consonante y la I es una vocal Entre consonante y vocal va una sola R ¿Tú estás seguro? Claro, mami Claro, mami La N es una consonante Mira, ya me confundo Y la I es una vocal No, está bien, está bien No, la verdad que llevo la ortografía, no... Tal vez la otra pregunta Vamos No, no, no... No, no... No, no... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Por arriba Y eso, papi Es la primera vez que te veo con una prancha en la mano Imagínate que hoy en el municipio da una comida a los combatientes de Girón y tu madre llega tarde No me cagas, que eres capaz de quemarla ¿Ya está casi terminada? Sí, ya veo ¿Estás muy aspecto? Bueno, ¿tu trabajo qué? Sí ¿Pero te gusta? Sí, me gusta No, eso es lo importante ¿Dónde es la fiesta esa, eh? Ahí en el círculo de nosotros Amita, apúrate que se me hace tarde Espérate, que falta poquitico, mire Sí, eso no se nota ¿Tú no te le voy a ir a correr a la vieja a jugar esas fiestecitas? Ande al hilo, ande al hilo Eso es un sartético de piro Te quiero mucho Gracias, señorita Tami Yo también te quiero mucho Nada en realidad termina ¿Cómo se demora? Hace media hora y estamos aquí Tú verás ahora ¿Qué tú vas a hacer? Espera Diga, compañero, ¿qué usted va a hacer? Mire, compañero Nosotros hace como media hora que estamos sentados ahí esperando que nos tome la nota, ¿no? Entonces queríamos ver cómo es esto porque, vaya, es mucho tiempo ¿Y tú irías de apurado? No, no, es que no, yo no estoy apurado El problema es que nosotros, le digo, llevamos media hora ahí Todo tiene un límite Nosotros tenemos también que hacer cosas, ¿no? No, mire, yo le voy a decir una cosa A este lugar hay que venir con calma Despacito Porque el problema es que en esta cafetería Mira, yo tengo dos empleados nada más Tengo un luchero Y yo tengo que darle servicio aquí a una pila de mesas Mire, compañero, mi problema no es si usted tiene dos empleados y cuatro lucheros Ese no es mi problema El problema es que usted me atienda correctamente No, sí, 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 precisamente Es el problema de todos los que están sentados ahí Que están hace media hora esperando Porque usted termina de hablar con la compañera ¿Cómo voy a hablar ahí? Porque esto es una cafetería No, una cafetería, una cafetería Esto es un mensaje Compañero, ¿qué cafetería es? ¿Qué cosa puede? No, falta de respeto a usted Que está faltando respeto a todo el mundo aquí Por favor, sí, te vas, chico Sí, te vas, chico Sí, te vas ¿Y a ti qué te pasa? Es que no quieres saludar a tu abuela ¿Y qué, abuela? ¿Qué te pasa, mijo? Que el viejo está de madre conmigo No tengo dinero ni para ir al copelio Figúrate Ahora él no está seguro de ti Él se lió con la policía Le puso la carne de gallina a él y a tu madre Vieja, pero es que ya eso pasó Ahora voy a estar pagando toda la vida Porque una vez metí la pata Mira, yo no soy quien para meterme en las decisiones de tu padre Él sabrá lo que hace Pero es que ahora me llevan de la mano y corriendo Pues tienes que tener mucha paciencia Solo tu comportamiento hará que ellos vuelvan a tener confianza en ti ¿Y eso qué es? El libro de ciencia ficción ¿Ciencia ficción? Deja a ver Yo pensé que tú no leías nada Bueno, no leo mucho Pero de vez en cuando me he hecho mis barrafitos ¿De qué trata? Es sobre una princesa de Marte Que se enamora de un cosmonauta terrestre Entonces está lo más lindo Porque ella cuenta toda la leyenda Porque ellos plantean en el libro que los marcianos Encienden de los habitantes de la Atlántida Y entonces es una mezcla de todo Desde el mito de la serpiente que se muerde la cola Hasta de la manera en que se destruyó la Atlántida Para mí lo que más me gusta Es porque ellos cuentan Todo sobre la sabiduría de los antiguos Su modo de vida Yo no sé para qué yo te cuento todo esto Sí, sí Tú no vas a entender nada, un best Tú ves que yo soy un tipo muy bruto, ¿eh? No es para tanto Ah, lo que pasa es que yo no tengo hoy la vena para discutir Pero otro día tú verás La Atlántida Yo le digo cantidad sobre la Atlántida Todavía no me has dicho para qué me querías ver Estaba pensando en En lo que hablamos el otro día ¿Qué cosa? Lo que dijiste sobre mí Ah Me he dado cuenta de que De que toda mi vida he estado solo ¿Te diste cuenta? Sí Esa es que es culpa mía Es mi carácter Quizá también de cómo me criaron Dándomelo todo O casi todo Sin exigirme nada a cambio Para mayor desgracia Mi hermano está haciendo lo mismo ¿Y? Nada Quería que supieras eso Me interesa mucho lo que puedas opinar sobre mí Con las mujeres ¿Con qué has estado hasta ahora? ¿Te ha ido muy mal? No exactamente Pero creo que No he sabido encontrar lo que busco No has sabido O no has podido O no has querido Quizá las dos cosas No Deja eso Hoy me toca a mí Señora ¡Eh! ¡Helenita! ¿Qué dice mi viejita linda? Oye Qué bien estás El matrimonio te ha caído Que ni pintado ¿Te crees? Oye Bueno ¿Cómo van las cosas? De lo más bien De lo más bien Pasamos por aquí Er y yo Porque tenemos hoy el día de Franco Y entonces aprovechamos En darle una vueltecita a mami Y yo dije No me voy del barrio Sin ver a mi viejita ¿Estás feliz? Me siento muy bien Clara Un poco extraña ¿No? Pero estoy en proceso De adaptación Es que tu marido Es una joya Yo te lo decía Mira eso se nota En la manera de mirar Usted como siempre Está observadora ¿Dime? ¿Hermano? Dime Oye ¿Te molesto? No hombre no Pasa Porque si quieres café Vas a tener que esperar A que venga abuela No, no Si no vine para quedarme Es que Chico Me hace falta Que me prestes un libro ¿Un libro? Si Es que necesito Buscar unos datos ¿Qué libro? No sé Alguno que hable Sobre la La Atlántida ¿No? ¿La Atlántida? Si ¿Y para qué Tú quieres eso? Es que tuve Tremenda discusión Con un compañero Mío de trabajo Gustavo Y a mí no me gusta Que me hagan las discusiones Compadre Como estoy de vacación Ahora quiero Leer un poco Sobre eso ¿Y eso parece Con cada piñosa? Pásame acá Imagínate tú ¿De dónde saco yo Ahora un libro Que hable de la Atlántida? No Y uno que hable También sobre Una serpiente Que se muerde la cola Y la sabiduría De los hombres antiguos O sea Acá ¿Tú no habrás tomado algo Cuando te voy a venir para acá? ¿Qué pasa, amigo? Atlántida Una serpiente Que se muerde la cola ¿Ves acá, chico? Eso no tendrá que ver Con Adam y yo Ah, viejo No, no, no Ya sé lo que tú quieres ¿Sí? Eso es un símbolo De la antigüedad Que significaba La idea de lo eterno Ajá, mira Este libro Es sobre los mitos antiguos Y eso Ahí se habla de la serpiente Y por cierto No tiene nada que ver Con Adam y Eva Y este otro Son los diálogos de Platón ¿Ese quién es? Un filósofo antiguo Que fue el primero En hablar de la Atlántida ¿Platón, coño? Y de ahí para adelante Todo el mundo empezó a A hablar y eso De la Atlántida Y tratando de encontrarla Y mira Este otro Es sobre Conocimientos extraños Y eso Que nadie empezó a hallar Entre las culturas antiguas ¿Como qué cosas? Como, por ejemplo Formas de vacunar Pinturas halladas en piedra Donde aparecen Trasplantes O injertos Y cosas de esas ¿Y esta gente Que sabía de eso, tú? No, mi hermano Ya eso sí Pregúntoselo al soviético Que escribió el libro Pero mira Si te interesa Puede Ir a la biblioteca O mira Más fácil Puede Buscar en las revisticas Esas de Pungli Que ahí salen muchas cosas De esas cada rato Así que Platón Caramba Bien Como el joven Más destacado Del trimestre Nuestro buró sindical Propone a ¿Ah? A Eduardo García Linares ¡Sí! 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 Bien ¿Alguna otra proposición? A ver, justo Bueno Yo estoy de acuerdo En que Compañero Eduardo Haya sido propuesto Como joven destacado Pero ¿Cuál es el problema Por el que el compañero Humberto Bueno ¿Cuál es el problema Por el que Humberto Nunca lo proponen Como joven destacado? Aquí todo el mundo Conoce a Humberto ¿Saben que es un buen Trabajador? Siempre está dispuesto A todo ¿Eh? Cada vez que hay un Problemita En el taller Ahí está Humberto Dando el paso al frente Y la verdad Yo no sé No me explico por qué Mira justo Aquí se ha planteado Muchas veces El problema de Humberto Y el problema de Humberto Es que no estudia No se supera Bueno Por eso solamente Porque si es un buen Trabajador Vaya Cumple con su trabajo Yo creo que Tiene derecho ¿No? Déjame explicarle Ah sí A ver Mira justo Nosotros pensamos Que Humberto Es un magnífico Trabajador Pero Eduardo Es tan bueno Además estudia Lo que Humberto No hace Y sin razones De peso Bueno Yo digo Lo que se dice Un buen trabajador ¿No? Un buen trabajador Humberto es un buen trabajador Cumple con su trabajo Entonces Yo no entiendo Por qué Yo creo que me expliquen eso Porque a mí me parece Que tiene derecho A que lo Lo elijan O por lo menos Lo seleccionen Y que después La masa decida Si sí O si no Que lo propongan ¿No? Se puede ser propuesto Que la masa después No De que decida Si sí o si no Bueno Mira 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 Nosotros entendemos Tu preocupación El problema es Que el caso de Humberto Se ha discutido aquí Muchas veces Y tú sabes Que él inclusive Ha estado Entre los primeros candidatos En más de una ocasión Pero ¿Cuál es la cosa? Que si nosotros Debemos preocuparnos Y por una cosa De justicia Vaya de que un trabajador reciba el estímulo que se ha ganado también es justo que nos preocupemos porque un obrero estudie, se supere porque un obrero que no se supera se queda atrás y esto se ha discutido un montón de veces con Humberto y claro, él siempre dice que sí pero es que el año que viene pero después nada es más, él ni siquiera se ha interesado por los cursos técnicos de la fábrica eso es lo que pasa, justo miren, es una lástima que el compañero Humberto no se encuentre con nosotros por razones de su vacación creo que esta discusión le haría mucho beneficio, ¿verdad? sí, lo beneficiaría mucho bueno, entonces, no, bueno, vamos a ver si están de acuerdo o no en que sea Eduardo García Linares el joven más destacado la votación, lo que estén a favor a favor va en la mano en contra a ver, se abstienen bueno, pues entonces por unanimidad buenos días vengo a buscar el paquete de carne que abuela guardó aquí sí, bien, paz si, bien, paz si, bien, tío quiero un poquito de café, acabo de colar bueno eh, ¿y eso tú tan temprano por aquí? nada, que no me has dado a la abuela ¿y tú qué? ¿cómo van esas vacaciones? ¿bien? ¿ya te leíste los mamotretos que te presté? no me digas nada, compadre no lo dejo ni para ayer me acosté como las 3 de la mañana se dio fuerte no, pero vale la pena tan buenas las cosas esas sobre el Atlante y eso oye, ¿y Claudia? ¿no la has visto mal? la vi el otro día de pasada pero yo apurada y ni la llamé ¿por qué? no, no, por nada es que la he notado un poco deprimida en estos días ¿bue? si tuvo algún lío conmigo no fue ¿y Tania? ¿Tania? si, ¿no la has visto más? no, hace días que no hablo con ella ¿por qué? no, por nada tú ¿no piensas volver conmigo? no, como ella, ¿no? chau toma pavo gracias yo tengo el logo que pueda traer ¿a tu querida? a lo le traigo Marily oye, me hace falta hablar contigo ¿qué? ¿de qué estamos hablando? no es eso mira ¿por qué no me veo más? ¿eh? tú fuiste el que te peleaste pero yo vine a verte, ¿no? ¿me entiendes? eso depende de ti, Eddie debes cambiar tu forma de ser si no, esto no va a servir ¿qué es lo que haces por aquí? ¿qué es lo que haces por aquí? él vive ahí ay, está cerquita de la casa qué casualidad sí tú sabes que estuve pensando en lo que me dijiste del libro ese que estás leyendo, ¿no? bueno, el de ciencia ficción sí, ese claro, capaz es que ese día estaba cansado y no tenía ganas de discutir pero déjame decirte que si existen nociones basadas en hechos científicos, claro que certifican una hipótesis bastante plausible de cómo se sumergió a la Atlántida ¿sí? sí mira, la atlantóloga soviética bueno, yo no sé si tú sabes que a los que se dedican al estudio de la Atlántida se les llama atlantólogo no, no lo sabía bueno la atlantóloga soviética de Katerina Hagamayster ¿quién? de Katerina Hagamayster atlantóloga soviética bueno, ella plantea que el fin del último periodo glacial se produjo cuando la corriente del Golfo se introdujo en el océano glacial yo no sabía nada no, 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 no y ella plantea que esto sucedió al sumergirse la Atlántida con lo cual quedó abierto el paso entre ambas masas marinas claro ¿tú sabes que yo no sabía nada de eso me entoro de ti? no, es que a mí realmente siempre me han interesado mucho todos los descubrimientos científicos y estudiar sobre esas cuestiones si quieres te puedo prestar algunos libros sobre eso pero es que ahora no voy a tener tiempo estoy en prueba no, cuando estés de vacaciones para desconectar por ejemplo la República del Platón te sirve ¿la República del Platón habla de eso? sí que sí es una cantidad de información tremenda eso es interesante entonces el domingo vamos a la playa ¿qué? el domingo que vamos a la playa no yo no sé si pueda el domingo yo paso recuérdate mami tráeme café ya lo voy pero mira donde estaba la camisa de Jorge anoche anoche la encontré mi pijama y esta estaba bien al baño la cogí ay muchacha eres un caso tú no sabes lo que tu padre ha buscado la camisa esa hoy por la mañana mami pagó los patos rojos claro porque Jorge dice que cuando yo recojo lo escondo todo pero no piensa que sus hijitas bueno para qué hablar vas a desayunar que tú crees oye ¿lo vas a salir hoy? niña que si no vas a salir hoy qué barbaridad oye ¿dónde tú tienes la cabeza en estos días? estás más en babia que nunca toma ¿quieres galletas? no tráeme una cucharita voy toma que la chiquita no la encuentro ¿cómo se llama? ¿Pablo? ¿Pablito? entra abuela hijo tú no te piensas levantar hoy anoche quedaste conmigo en una cosa ¿qué cosa? ja ya ni siquiera te acuerdas ¿eh? ah sí ir a almorzar a la casa de los viejos ah ya no es tu casa ahora es la casa de los viejos vaya vaya voy a prepararte el desayuno no no me preparas el desayuno uy esto está feo oye tú estás muy raro en los últimos días no me digas que te has vuelto a enamorar creo que debías tomarte un descansito eso agota nada nada en realidad termina hay un buen terminable prendido en el corazón somos la fuerza de la carne ternura voz y canción dame la mano y contenta hoy es siempre como había la vida siempre la vida hoy es siempre todavía abre los ojos y soña hoy es siempre tu familia la vida siempre la vida hoy es siempre todavía hoy es siempre primero no ahora yo eso lo ¡Gracias!